Lo que hacen las palomitas de maíz a tu cuerpo que seguro no conocías. Las palomitas suelen acompañarnos al cine o cuando vemos una película en casa, pero este alimento puede aportar beneficios a nuestra salud que ni siquiera sospechabas. Las palomitas de maíz tienen un gran contenido en fibra, compuestos fenólicos, antioxidantes, vitamina B y magnesio. ¿Conoce algunos de los beneficios de las palomitas de maíz? 1. Evitan el estreñimiento. Como las palomitas de maíz son un grano entero con un alto contenido en fibra, evitan el estreñimiento, 1. Favorecen el tracto intestinal y mantienen la salud del sistema digestivo en general. 2. Reducen los niveles de azúcar en la sangre. Gracias a su alta cantidad de fibra, regulan la presencia del azúcar en la sangre y los niveles de insulina. Por ello, es un alimento permitido en la dieta de los enfermos de diabetes. 3. Previenen el envejecimiento. Muchos estudios avalan la alta cantidad de antioxidantes que contienen las palomitas de maíz. Por ello, ayudan a eliminar los radicales libres, combatir los signos de la edad, como las arrugas, y reduce el riesgo de contraer enfermedades graves, como el cáncer. 4. Ayudan a reducir el colesterol. Al ser muy ricas en fibra, nos ayudan a reducir los niveles de colesterol y triglicéridos y a reducir el riesgo de padecer enfermedades biovasculares. 5. Contienen pocas calorías. Una taza de palomitas de maíz aporta solo unas 30 a 40 calorías. En este caso, para que sean ligeras, hay que cocinarlas en casa de forma natural, sin mantequilla y controlando la cantidad de sal que se le añade. Es muy importante saber que las palomitas para microondas y las que venden en establecimiento contienen mucho más calorías y grasas que las caseras. Recuerda suscribirte a nuestro canal. Salud, vida y más. Salud, vida y más.